El día lo mejor te mirará por estar como si podría preparar mi alma a ir La luna y el sol no están viendo, pero vivo como quiero Esplicando lo que puedo, me viento a la sombra de tu amor Y las miradas que cruzamos son palabras, con el corazón o el secreto Tengo miedo por mirarte, y mi mundo sin embargo Sigo siendo un distraído, como cuando era un niño Tengo miedo por mirarte, y mi mundo sin embargo Si te vas, coge de donar Si te crees, puede estar a punto cambiar Un quizá, en el río, dejando mariposas escapar Si te crees, puede estar a punto cambiar Si te crees, puede estar a punto cambiar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!